Por segundo año consecutivo, OSDE está organizando una maratón solidaria en beneficio del Banco de Alimentos, en la campaña Bigotes Blancos, en donde la inscripción para la maratón es una caja de leche en polvo. Estamos muy contentos porque por segundo año consecutivo, como dije recién, estamos pudiendo organizar una maratón conjuntamente con los chicos del gimnasio de Iron y la expectativa es muy grande. Son, ya lo va a comentar más en detalle, son dos recorridos, uno de 3 kilómetros y uno de 10 kilómetros. Las inscripciones están abiertas, se pueden hacer desde las 14 hasta las 22 horas en el gimnasio de Roca. 12-8. 12-8 y el sábado se van a entregar los kits para todas las personas que se inscriban en la maratón. La gente que se quiere iniciar en el ámbito de la actividad física, por eso decía Darío, de las dos distancias, la de 10 kilómetros y la de 3, 10 kilómetros para la gente que quizás tiene un nivel de entrenamiento que lo puede hacer y la de 3 para que participe toda la familia, digamos, desde el niño, el adulto, la mamá, el papá, el abuelo, si lo quiere hacer en una bici, la idea es que se sumen a esta iniciativa. Como le decía Darío, seguimos con las inscripciones, que les pedimos que se apuren porque los cupos son limitados en cuanto a la cantidad, por suerte mucha gente se está sumando, pero lo seguimos haciendo hasta el día viernes de 14 a 22 horas. El kit, que está muy bueno, ustedes han podido ver, remeras, gorras, la verdad que está bastante completo, lo van a poder retirar el día sábado de 9 de la mañana hasta las 18 horas. Y el día de alargada, el domingo 28 de octubre, en frente del cartón, va a ser el lugar de inicio de la maratón, 9 horas, vamos a hacer lo más puntual que se pueda, iniciando primero con los 10 kilómetros y luego con la marcha aeróbica de 3 kilómetros. Entonces, el recorrido en su totalidad es sobre Costanera, va a estar muy bien señalizado, quédense tranquilos, igual de todos modos, el día que retiren el kit, vamos a estar entregando, digamos, impreso el gráfico con el circuito, así que, si el clima acompaña, que ojalá sea así, vamos a tener gran multitud y ya hemos pasado la cantidad del año pasado, que eso está bueno, digamos, hemos tratado de superarnos en cuanto a la organización, la cantidad de gente y por suerte lo estamos haciendo ampliamente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.